Toma tu boleto, toma tu boleto, ¡púrate! ¡Uy, pa' ser una li... ¡Jajajaja! ¡No! ¡Oye, se ha vestido de zumba para que no lo ampañen, ¡jajajaja! Este programa es auspiciado por Agua el Rey. ¡Piensa en grande! ¡Piensa en Agua el Rey! ¡Piensa en Agua el Rey! ¡Piensa en Agua el Rey! ¡Los vemos! ¡Piensa en Agua el Rey! ¡Es un chico! ¡Payaso hace c... ¡Ozang terror! hoy día se estrena esta película de terror para todos los que tienen, este, miedo ¡Ja-chajajaj! ¡Payaso hace c... esta película está estrenando en todos los cines, ¡ah! y acá también, ¿por qué no? ¡Ah! ¡Jurian! ¡Prepáramme la fila dos por dos! ¡No quiero más, ah! Esta película es emocionadamente para esos que sufren de la tensión, de la presión adquiere un muñecaña de acá Julián vamos Viejo, para entrar un ratito a la nube ¿Qué? Otro ratito Espérame tu cine, no sea malo Escucha, 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 papá ¿Qué ha pasado? No, pero si estás recurseándotela, tienes que ser de acuerdo como estás haciendo Tú eres payasito, de payaso, picado ¡Claro que soy payasito! El mejor payaso que hay Oye, le suelta, caballero, así Préstame un ratito para entrar porque he venido disfrazado de payasito Ya, no voy a hacer nada en el cine Pero no hay nadie, ¿dónde te vas a recursear? Tú déjame a mí entrar un ratito, entra y salgo Tú sabes que tengo buen corazón ¿Tiene macha? ¿Macha? Un ratito, aquí tengo No agarroche Puta, qué rico, ¿eh? ¡Cala, gala, gala, gala! ¡Gala, gala, 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 gala! ¡Qué buena está! ¡Oh! 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 ¡Está fumigando! ¿Qué cosa? ¡Estamos fumigando, caballero! ¡Claro! ¡Con cuidado! ¡Usted no se preocupe! ¡Vaya a ver su puerta! ¡Julear! ¡Pasa uno por uno! ¡Oye! ¿Para qué o qué? ¡Apúrate que quiero bajarla! ¡Julear! ¿Qué hace? ¿Qué tal mi causa? Hoy día estamos estresados ¡Ya es hora ya! ¡Ya nos toca! ¡Ya nos toca! ¡Ven para acá! ¡Nos toca hoy día relajarnos! ¡Oh yeah! Sí, sí, después! Hoy día ¿qué tal estreno? ¿Qué? ¡Payaso! ¡El payaso! ¡Están hablando de payaso! ¿Oye esto? No entiendo, joder ¡Tú f*** igual que yo! ¡Tú f*** igual que yo! ¡El payaso hace s***! Hoy día tenemos que verla, está en estreno La vamos a ver ¿Está bien o no? ¡Vamos! ¡Hola Isa! ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dices? ¡Amiguito! ¡Terror! ¡Hoy día ya! ¡Dame una entrada! ¡Una entradita! ¿Y un combo? ¿El uno o no? ¿El uno? ¿El uno? ¡Sí! ¿Tú entro y un combo? ¿Y un combo? ¡Ay, ay, ay! ¿Tú mismo eres ahí Cholito? Ahí está. ¿Como uno? ¡Desarróllate! ¡Tómate! ¡Esa es tu entradita! ¿Ya? ¡La que está el combo! La próxima vez respeten y se a meter para adentro pero hermano puede robarse algo ¿Me entiendes? Que hasta la última vez Pues hermano ¿Qué pasó? No, pide tú mejor El... Pide el combo 2 El combo 1 está rico Oye ¡Dame el combo 2! El combo 2 Déjame darle el combo 2 yo porque son cojudos Dígame caballero El combo 2 Oye colega Le toca a usted coleguita Yo le voy a dar su entrada Tome caballero Así como no invitas el bate El combo 2 Gracias Oye el combo 2 te mato al piso Hermano imaginate como será el combo 3 Elegante Vamos Oye esperamos El payaso aceptado ¿Sabes que eso? Acá entre... ¿Están hablando de payaso? No yo no No tengo chamba contrátenme Oh qué divertido ¿Está divertido este payaso? Me hacen hacer... Me hacen hacer... Pobre que me peguen Pobre que me peguen Pero... Por algo no más que digo hacer leer el guión Escúchame Mi hermano Disculpe No te estoy jodiendo hermano Disculpe caballero Quiero ver la película bien No se preocupen Por favor Yo no sé cuál es el guión Por eso tengo miedo Saca la guata de la casa ¿Tiene entrada esto o no? Habla pecados Estás incomodando señor No Voy a la vista adentro ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo? Me está incomodando hermano ¿Cuál es? Adelante atrás es Ahí sí, al medio Al medio Al medio Listo Salcecita Por amor Ese es su patria Y el más ¡es su patria! Por amor Eres culpable ¡Me caes a caer tu kiojo! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Me caes! ¡Me caes! Oye Zully Dígame mi causa Este es el cine Donde puedes hacer lo que tu quieres ¿Qué? ¿Qué? Se puede tomar, se puede de todo Todo lo que tú quieras, hermano Te puede meter y comer con tu nariz lo que quieras ¡Bien! ¡Ese es mi bote! ¡Bote! ¡Ese es mi bote! ¿Tú sabes? ¡Oh, mira un esqueco! ¡Oh! No pueden entrar así, pey No pueden entrar así en estado de tílico y en escultura, pey, hermano Dicen que estamos en la clínica, dice No, 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 amigo No, no, no No, no, no Yo te voy a pagar He tenido quejas del jefe, ya da cuenta Ustedes son bien rochosos Al menos deben tener cultura etílica, pey, hermano ¡Cultura etílica! ¿Cómo se come eso? Ya, pey, vienes a mi casa y te enseño, pey, hermano ¡Oh, no seca! Déjanos entrar y, mira, nosotros te vamos... Es más, te vamos a comprar cerveza adentro Escucha, sin rochas, esconda la botella ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, pey guabón! ¡Yo pago, manu! ¡Yo te pago adentro la película! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Son unos platillos voladores! La huella es que no nos peguemos nosotros ¡Ay, ay, ay, ay! Para que haga control de boleto para ver, pey ¡Toma tu boleto! ¡Toma tu boleto! ¡Uy, pa' ser una li... ¡Jua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Esconde la botella! ¡Esconde la botella! ¡Esconde la botella! ¡Cherbesita, licora, manu! ¡Y vos, par de cabros! ¡Permiso! ¡Oh, ****! ¡De arriba! ¡Dejo el vacante! ¡Sino que soy hermoso, manu! ¡Bien! ¡De casualidad, pase por tu cabeza, eh! ¡Más tranquilo, pey, mano! No podéis venir y si borracho, ¿qué pasa!? ¿A ti qué te importa, mano!? ¿A ti qué te habla que estás con tu marido, acá!? Tranquiliza tu chi-chitito gigante, pecanza ¡Acáete la boca! ¡Este... ¡Este estaba en el cine, pey! ¡No es... ¡No es el Downtown, pey! ¡Par de ****! ¡Ahí vas tú, domiércoles! ¡Oh, yo te conozco, pey! Es de la segunda voz de Chacalón Junior, te viste en el baño, güey. Claro, tú me has invitado. Oye, pero es que es raro, él es cantante. Ahora le voy a decir a José. Ya, güey. Le voy a decir a José, va a salir. ¿Qué? ¿Qué pasó, Miquito? ¿Qué pasó? Estaba bonito. Nadie me contrata. Nadie me contrata, así que voy a hacer un reto en el cine porque hay 10, el payaso se... ¡Yes! ¡No! Hoy se ha vestido el son para que no lo ampañen, güey. ¡Caballero! ¿Cómo está, caballero? ¡Oh, me pareces conocido! ¡Me pareces conocido! Mis sobrinos te contratan, ¿sí o no? ¡Pues tengo polo en el sobrino! ¡Ahorita van a venir a ver la película ellos también, ¿eh? ¡No importa, no importa! ¿Cómo está, payasito? ¡Acá va de mano! ¡Oh, payaso, no es pa' ser de la, güey! ¡Pu**, caballero! ¡No sé, güey! ¡Pero pasame la chela, pego! ¡Ya, toma, toma! Que no te vean los niños, fe, güey! Hoy un ratito voy a ir al baño porque estoy mal de la próstata, güey. ¡Tome, te dejo mi chelita, güey! ¡Bien! ¡Claro que sí, caballero! ¡Eso me gusta el payasito! ¡La alegría! ¡Cállate, caballero! ¡Cállate, señores! ¡Bocátelo! ¡Dónde la boca, más no lo pasas! ¡Más no lo pasas! ¡Se rey, caballero! ¡No, no es el pichino! ¡Me van a meter acá en nuevo caos! ¡Cállate, caballero! ¡No, no, no! ¡Me cuento la cosita! ¡Me abra la pichino! para esto nomas me contrata conki para que me hagan burro salud payasito payaso esta rica la chela? esta rica o no? te voy a contratar para que animas a mis sobrinos son un pan de dios ese es mi payaso ese es mi payasito cuéntale un chistecito cuéntame payasito esto ya me esta dando miedo cuéntame un chistecito pues saque payasito 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 creo que ya me siento mal cuéntame payasito cuéntame un ratito primero voy a meterme en la recarga la recarga? soy si es el 3 como tu me has invitado yo tambien te voy a invitar mi recarga despues no somos de la misma empresa que tipo de recarga tienes? coqui ven para acá un ratito para avisarle a coqui te voy a invitar el coqui no se puede que no veas el del cine el del cine porque es el chulo jodido siéntate pe payasito me voy a sentar porque me da mucha risa hazte un chocito pe payaso cuéntate un chiste pego yo te meto en la comedia pe eso me da miedo voy a voy a te quiero te quiero me voy a eres una cagada coqui lo que pasa es que uno esta borracho tu estas en nadie dice nada Voy a hacer un pequeño show ¿Cómo quieres saber? ¡Parecito! ¿Eso es con niños? No, no, yo también soy un niño Pásenme mis globos ¿Dónde está mi globo? Eh, va a ser un show el payaso A ver, el super globo Pásenme mis globos Ojalá sea de su agrado Apúrate Agarre caballero Yo no voy a la película, apúrate Vamos a hacer la globoflexia Apúrate para que te largues Apúrate, pedi ¿Qué es esto, caballero? A ver, a la cámara A ver, déjame adivinar Eso es un laberinto No es laberinto Ese es un gusano Tampoco es un gusano Esa es la tuya La chueca Hable caballero que me está ardiendo el ojo ¿Qué es traigo? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé ¿El universo? ¿Qué chistoso? ¿Por qué el universo? Ni yo sé Es un mundo que es chistoso Es un mundo que es chistoso ¡Payaso Gil! Me imagino que ya no voy a volver a entrar, coqui Oh yo de niño Oh yo de niño Oh Dios los payasos Oh yo de niño chiquito Oh yo de niño ¡Mamacita! ¡Gracias, Coqui! ¡Por fin! ¡Mi amor! ¡Por fin, mi amor! Tú sabes que yo te amo, princesa. Yo lo sé, tira. Por eso te he traído para ver la película, mi amor. Sí. Tú sabes. Tú sabes que yo estaba loca por ver al payaso. ¡Ay, mi amor! Al fin me trajiste. Tú sabes que te mueres por mí, bebé. Tú sabes, ¿no? Sí. ¿Quieres que te diga? Dime, mi amor, ¿por qué te mueres por mí? Mira, mirándote bien, yo sé que yo me morí por ti. ¿Por qué? Por tu lengua. Y eso es lo que me tiene a mí. Tú sabes, mi amor. Loquita. Vamos a Cuba, chica. Dale. Tú sabes. No soy cubano, sino que ya me estás ganando mi tarta mujer. Un arrocito, una colita, sí. Un arrocito, mi amor. ¡Eh! Amigo. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, señorita? Buenas. Mami, usted puede entrar, pero su perro no. No. No, no. Ese es mi marido. No, respete, señor, respete. Si no, nos vamos, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se la pierdo, no. Estreno. Escúchame, ¿pero qué vas a decir que soy perro? ¿Tú crees que me metes los caras de perros, chico? ¡Bien! El chiquito mío es tremendo. El chiquito fue Chihuahua. Ya estoy practicando porque yo me voy a Cuba ya. Ya me cansé de Villa El Salvador. Ya me voy a Cuba, chico. Bien. Se va. ¿Tienes entradas para ver la película? Tenemos dos entradas ya. Dame dos entradas por favor, chico. Ya, una y medio. Ay, qué rico al fin. No seas exitoso. Ve, paisano. Para el fondo, por favor. Para el fondo. No, no, no. Amor, a mí me gusta la antes. Mi amor, tú sabes que... Por la huella yo no te puedo... Amor, por detrás. Por detrás a mí no me gusta. Duele. Mi amor, pero yo soy chibi, mi amor. Tranquila. Solo por eso. Claro, mi amor. ¿Cuánto señor está, señor? Para atrás, mi amor. ¿Seguro? ¿Seguro, mi amor? Pero yo quería ver al payaso asesino aquí. ¿Pero vas a ver el payaso su cabeza más rato, mi amor? ¿Qué? Ay, mi amor. Pues vamos a ver el fondo, mi amor. Vamos, bebé. ¿Y las lengüitas? Las lengüitas todas. Todo, mi amor. Paisano. Paisa. Vete a todos si no hagas muy de acá. No, jamás, paisano. No, mi amor. Ven acá, mi amor. Porque allá te van a maltratar estos mañosos. Ay, cómo me cuida mi papito. Oh, gordo. Venga, mi amor. Siéntate, mi amor. Oh, gordo. Oh, con melón no eres. Oh, con melón. Oh, sentí que se metió algo en mi boca. Dice que no fue la mía. Oh, man. Ya casa, mira. Oh, mira esa germán debe ser arqueóloga. ¿Eh? Oh, qué es esta... Oh, respete. ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa? Nosotros somos... Oh, mi amor. ¿Qué tal? Que me jode mi amor. Oh, mira. Habla su iguana un... ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa? Cállese. 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 ¿Va a empezar? ¿Ya? ¿Va a empezar? Guayacito, 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 guayacito. Tengo mi fan, tengo mi fan. Ven, 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 ven. Ven, ven. Te queremos, payaso. Te vamos a invitar a algo que te va a poner finfa. Vos ven, ven, ven. Faxi, guayacito. Eso me huele raro. Es más, yo no, nada. Él, él, él. El que invitaste es la tuya. Ahora sí, caballero. Ahora ven, ponte por acá. Yo te voy a invitar a la mía. O sea, no sabes, ¿sabes? Oh. Oh. ¿Así te pones cuando vamos a Chacalón? Oh. Tú sabes que yo soy línea Movistar y tú eres la sede, claro. Oh. Oh, otra cosita. A ver, a ver, sale ahí. Mira, a ver. Oh. ¿Qué tal? Oye, no lo entres de mayor payasito, culano. Pasa, payasito. Todo todo. No, payasito. Eso va a llegar. Payasito, ¿qué pasa? Le voy a... Ay, no puedo hablar. Le voy a contar un chiste. Eso voy a contar. Eso es lo que me gusta. ¿Le gustan los chistes malos? No. ¿Le gustan los chistes malos o los chistes buenos? Los chistes malos. Cualquier cosa, dale. No, que chido. Lo toque porque no lo ocupa. Dale. Tú no te preocupes por la pago de Ryan que está con su monstruo. Voy a darle un chiste, payasito. Este es un chiste bien gracioso que me lo acaba de dar Coqui, no sé por qué. A ver, a ver. Le voy a contar el chiste del pescado. ¿Saben el chiste del pescado? El chiste del pescado. ¿Lo saben? No. ¿Qué dice con la espina? Eso me dijo Coqui. Ni tengo peores. Payasito, mira, tengo una oportunidad más para que no la cagues. ¿Otra más? Una más. ¿Y tú haces jurado? Yo soy jurado. Yo soy abusivo y nada. Por favor. Cuéntame un chistecito. Ah, más ayer. Había un lorito. Un lorito. Que respiraba por el poto. Por el poto. Se sentó y mu*****. ¡Qué buena! ¡Feliz Vento no fue para mí! ¡Qué buena! ¡Eso sí me gustó! Eres muy gracioso. Retírate payaso, mu*****. Hace rato me quiero ir. La chica venía con perro. Amor, ¿por qué te dicen así? Amor, ¿pero por qué te dicen así? Amor. ¡Ay! ¿Quieres ser pichi? ¿El baño? ¡Oh no! Causita, voy a ser pichi. ¡Ah! Bueno, querido. ¿Cómo estás? Che, querida. Mirá. Estoy re, re, re contento. Porque mirá. Mirá lo que me compraste. El iPhone 15 Pro más, bebé. Estoy re contento. Y encima me compraste la camioneta, mina. Por eso te amo, bebé. Permíteme. Ay, querido, no. Esperate. ¿Por qué no querés besarme? Esperate un ratito. Yo te amo, mina. ¡Eso! 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 Mirá, bebé. No es mi humor. ¿Qué? Querido. Ay, yo no sabía que ustedes no sabían que son así. ¡Bésala, la mamá del payaso! ¡Bésala! Che, che, che. Che, gordito. Yo te voy a pedir un favor, ¿eh? Yo no puedo bajarme al nivel tuyo, ¿ok? Soy argentina. He venido con mi mujer. Y yo merezco respeto. Che, pamzón. Miráme, boludo. Antes de continuar, quería hacerte una... Escuchame, boludo. Yo te amo bastante. Sí. Che, che, che. Che, che. Che, che. Che, che. Che, che. Te dije que no es mi humor. Bueno, querido. Te voy a decir algo. Decime, mina. Decime, decime. ¿Vos por qué hablas como argentino? Si tú eres de la selva. Amor, amor. Me hagas pasar vergüenza. Ya, piense. Soy, soy, soy de... Soy de la selva, sí. Pero... Y para aquí, pues, me has cambiado de luz. Me has dicho, cabe tu luz. Es bonito. Mira que... Claro, querido. Pero no es tampoco para que te pase demasiado, mi amor. Además, bebé, se me ha pegado tu dejo tantísimo tiempo, tantísimos años que andamos juntos, bebé. ¿Qué años, querido? Hace dos semanas que recién nos conocen. Pero estás contento. Te llevé a... Te llevé a conocer a mi familia. Bueno, me encantó mucho la selva. Me encantó conocer a tu familia. Sobre todo, me encantó ese plato... ¿Cómo se llama ese? Ah, lo que te has comido como tres, dí. Fane, fane. Riquísimo el fuane. Me encantó. Riquito de gallina. Pero, ¿sabes qué, mi amor? Lo único duro era su lechuga. ¿Su lechuga? Ah. Esta argentina se ha comido con toda la hoja de... Amor, eso... Bueno, sí, también se come. No sé cuánto me importa. Ah, eso no era para que comas, amor. Por razón he estado tres días en el baño. No te preocupes, amor. En el cuarto yo te desatoro con mi inguiri. Sí, mi amor. Bueno, ¿te gustó la sorpresa que te he visto? Sí, amor. ¿Cómo te gusta quedar? ¿Como argentino o como de la selva? ¿Como la selva, querido? Pero yo quiero hablar como argentina, boluda. ¡Hala como ch... ...de la gana! Bueno, querido. Me gustás, bebé. Me gusté ese pelo rubio, eh. Sí, mira. Y hoy día, para celebrar nuestro... ...nuestro noviazgo... ...yo quiero ver el payaso hace... ...bola, boluda. Bueno, querido. Hoy vas a ver de todo. Tú sabes que... Pero ojo. Yo a ti te he... ...te he dado de todo. Pero... ...ojalá que tú también hoy me des de todo, querido. Sí. Porque, ¿sabes qué? Me hace falta mi colágeno. Hoy día, bebé... ...te voy a dar pura carne, mi amor. ¡Ay, qué delicioso! A nosotros los argentinos nos encanta la carne. ¡Oye! Cuando hablo como argentino, ¿sabes qué te siento? Un Cristian Suárez y yo Laura Bozzo. ¡Que pase el desgraciado! ¡Oh, tranquila, pues amor! ¡Ya, querido! ¡Oh, tranquila! ¡Tranquila! ¡Che! ¡Mira! Bueno, mi vida, entonces... ...bueno, mi rey... ...hermoso, como yo necesito un colágeno... ...y tú luego... ...¿me das? ¡Por supuesto, mi amor! Yo me voy a encargar de todas las entradas, querido. Te voy a dar más sorpresas. ¡Es mi... ...es mi mujer! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Mi amor! ¡Ve! ¡Ay, guita! ¡Coki, me está gustando esto! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, mina! ¡Llegando a la casa! ¡Te vas a comer este jergón, bebé! ¡Ah, pará, pará, boluda! ¡Pero lo único que te voy a pedir! ¡Que ya controle las hormonas delante de la gente! ¡No me gusten estas cosas! ¡Bueno, voy a pedir a... ¡Buenas! ¡Señor Auque! ¿Qué? ¡Auque, auque! ¡Señor Auque! ¡Auque! ¡Auquenido! ¡No! ¡Este! ¡Me da dos entraditas, por favor! ¿Rogelio? ¿Cómo estás, Rogelio? ¿No se conoce? ¡No se conoce! ¡No conozco, Rogelito! ¡Para un cachito! ¡Para un cachito! ¡Mirá! ¡Llama con casaco, con camisa! ¡Mirá! ¡Yo no te conozco! ¡Esa de verdad está mi hermana la Virgen! ¡Te manda a saludar! ¡Perdón! ¿Qué cosa estás hablando, querido? ¡Yo no conozco! ¡No te hagas que felicito! ¡Te cae la gaucha! ¡No! ¡No! ¡Señor, perdóname! ¡Mi nombre es Rita Lazo! ¡Pero puedes llamarme al revés! ¡Lazo Rita! ¡No te cae, Ópera! ¡Hay una cosa! ¡Ya! ¡La tiene maltratada! ¡Señor! ¡No te da pena! ¡Vos te... ¡Búscate a obtención de pez, hermano! ¡Escucha, Ópera! ¡Me estás haciendo quedar mal! ¡No te hagas eso! ¡Mirá! ¡También quiero ser al revés! ¡También es gringo! ¡También la vieja tiene plata! ¡En estos tiempos hay que agarrar cualquier huella... ...que tenga plata! ¡Perdón! ¿Qué estás diciendo, mi vida? ¡Que yo no quiero ver películas pavadas! ¡Perdón! ¡Pero che! ¡Tú mirá el payaso haces! ¡A ver! ¡Sí! ¡Hoy día vemos el payaso! ¡Payaso! ¡Vos el payaso! ¡Vos también hablas como argentino! ¡Sí! Yo soy de la parte de serie argentina de Jujuy. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué quieres? ¡Perro! ¡Perro! ¡Pará! ¡Pará! ¿Vos sos de Jujuy? ¿De 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 Jujuy? ¿Dónde queda Jujuy? ¡Más allá de Jajay! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! Entonces, como tú hablas como argentino... ...tú también eres Che! ¡Che! ¡Cóbrate! ¡Cóbrate, querido! ¡Dame dos entradas! ¡Y tú pides lo que sea, querido! ¡Lo que quieras! ¡Gracias, mi amor! ¡Por el sotea! ¡Por el sotea! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Lala sos vos! ¡Pasame! ¡Pasame dos, va! ¡Yo llevo, amor! ¡Denme la bebida! ¡Denme la bebida! ¡Lala! ¡Denme la bebida! ¡Que teque terco es ese payaso! ¡Uy! ¡Amor, esto no es Coca-Cola! ¡Uy! ¡Amor, esto no es Coca-Cola! ¡Uy! ¡Amor, esto no es Coca-Cola! ¡Uy! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ya volviste. Permiso, payaso, permiso. Mi amor. Me está llegando al hueco aquí. Esa huella no me hace centrar. Muchos argentinos. Oh, man, ya está que se la come la doña Clotilde, causa. Mi amor, que no vea el payaso, mi amor. ¿Cómo estás? Para un callito, ¿cómo le dijiste? La boca del 71. Mirá, oye, barril del chavo, callate la boca, eh. Si vos te dices así, te la ves conmigo, eh. Sí, el respeto causa. Sí, Mario Jard, tranquilo, Mario Jard, tranquilo, eh. ¿De ahí? Tranquilo. ¿Puedes hacerle caso al payaso? Por favor, que voy a hacer mis malabares. Callecito, yo te estimo mucho. ¿Tú no eres la que se los da al matar? Ay, sí. Sí, querido, sal, perro. Callecito, tú me mueres. Voy a hacer los malabares. Sierta, señor. El antes no vi que alguien se había cagado. Sí, yo vine a ver al payaso. No, el payaso te hace malabares. Pará, déjate de joder, boludo. De esta manera me recurseo. Gracias a Coqui. Espera algo rápido, esperemos ver la película. ¿Te vas a demorar, boludo? Estaba bien suspendido seis meses. No, es que no vamos a ver la película. Espero que les guste. No queremos saber a este payaso. Música de payasito. Malo. Ahí lo vas a hacer. Eso es. Esperen un ratito, esperen un ratito. No, no. Nada. ¿Has visto o no has visto caballero? Más o menos es así. Cuidado con mi manzana porque acá es un ****. Más o menos tiene que ser así. Este payaso es un desastre. Te apetecele así nada más. Te apetecele así nada más, se habla así, así, así nada más. Así nada más. ¡Eso no sabes hacer! ¡Pale a su mundo! ¡Eso es un ****! Así se hace. Lo hace con un vieppe, Causa. Escúchame. Lo hace con un vieppe. Oye, payaso no tiene silla. O Causa, lárgate menos. Oh, queremos ver la película. ¡Ponemos ver la película! ¡Ponemos ver la película! ¡Ponemos ver la película, che! ¡Ponemos ver la película, Causa! Quiere mover un payaso que hace pavada, loco. ¡Ven, cobre causa! ¡Escucha! ¡Sentate! ¡No se p***o, hermano! ¡De acá mis hijos! ¡Sale ahí, mi hermano! ¡Yo pago a mi asiento perra! ¡Tírate, pecausa! ¡Joder, saco, hermano! ¡Joder, saco, hermano! ¡Joder, saco, hermano! ¡Joder, saco, hermano! ¡Joder, saco! ¡Estoy con mi novia, por favor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Dajéme en paz! ¡Voy, entonces! ¡Rapidme y retíguenme, hermano! ¡Eh, chico! ¡Eh, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Me vamos, chico! ¡Retirate, chico! ¡No, boludo! ¡No te salías ahí, boludo! ¡Perdoná! ¡Perdoná! ¡Te largaste, payaso! ¡Oye, ¿qué es el payaso? ¡Oye, señor! ¡Se limpia, señor! ¡Me ha dolido, chico! ¡Me ha dolido! ¡Me va a agotar! ¡Lárgate, chico! ¡Eh, chico! ¡Son atorrantes! ¡Saca, saca la vuelta al más gordo! ¡Todos en especial, Coqui! ¡Son la mega! ¡Así va a ser esto, chico! ¡Ahí va a agotar! ¡Aí va, ahí va, ahí va! ¡Aí va! ¡No! 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 ¡No te gusta, no te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta el problema! ¡No te gusta el problema! ¡Vamos! ¡Tomi Portugal! ¡Tomi Portugal! ¡Ya he tomado! He dicho que yo le he visto vendiendo fruta. ¡Así he dicho! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Daman si caballeros! ¡Pero, por favor! ¡Rotongamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Que tomen asiento! ¡Por favor! ¡Sentarse, por favor! ¡Que va a empezar la película! ¡Está cómoda, bebé! ¡Mmm! ¡Estoy bien enganchada! ¡Poki! ¡Pero con estos ojos nos vemos! ¡Pero mi amor, tú no vas a cargarme, mi amor! Pregunta, pregunta. Perdón. Perdón, querida, quería hacerte una pregunta. ¿Te gusta la película así traducida? ¿What? Me gusta en cubano. No, 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 así en español. ¿Te gusta? ¿Te gusta traducida, boluda, contestá? Qué que arra, estamos sin eso. Chicos, no le he integrado a mi novia, chico. ¿Qué pasa, chico? Yo creo que sí le gusta la película traducida porque le gusta doblada, así. Qué gracioso eres, chico. Listo, señoras y señores, tengo una mala noticia. Una película... ¿Sea malogrado? No, 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 no. No, 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 no. No, tenés que devuelven a la central. Queremos jugar al payaso. Seguro el que sea malogrado es el payaso. ¡Súper! ¡Ahí se están malogrando tastes! ¡Pallazo! 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 ¡Payaso! ¡Pallazo asesino! ¿Se estaban llamando? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Quieren payaso asezino? ¿ché?" ¡An chato especial! ¿Quieres un payaso asesino? ¡Ciego, el payaso haces c*****o! ¡Mira cosa! ¡Va a botar burbujas! ¡Ojo! ¡El payaso haces c*****o! Te digo una cosa que... ¡No! 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 ¡Espera payaso! ¡Déjame voltear y m*****o! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Necesito espacio! ¡Un ratito! ¡Este es el más p*****o! ¡Un ratito! ¡Déjame jalar los m*****o! ¡Necesito espacio... ¡C*****o! ¡Más allá! ¡Enca ya está m*****o! ¡Pásame mis armas! ¡Pásame todo! ¡No! ¡Pásame huevo! Vamos a enterrarlo Saque su mano señor Estamos actuando Tiene que ser un profesional Pásame más Voy a hacer un queque en tu cara Señor esta buena Pásame más ¿Cuándo está el otro que se cree en verdad? Yo pensaba que no lo iba a matar Pásame más Llegó tu pedido Un abrazo de dos Estás mu** señor Vamos a preparar el queque Un abrazo de dos ¿Qué pensaste? ¿Que ya me aburrí? Pásame más Pásame más Acá lo tengo Hoy día voy a hacer un super queque Vamos a bañarlo Este de acá está piola Mire para acá Llegó A la chile La chile La chile Acá va la chile Acá no que soy mujer Bueno, eh, ¿cree que porque canta no lo voy a servir? Por algo soy El payaso asesorado Este programa fue auspiciado por Agua el Rey Piensa en grande Piensa en Agua el Rey Te voy a dar más sorpresas Es mi mujer ¡Ay, mi hija! ¡Gustante, mi amor! ¡Ay, guita! Coqui, me está gustando esta huella ¡Adoro los finales felices! Hola, ¿qué tal, ñañitos de todo el Perú? Soy Claudia, Sheila y Chantal de La Vaya de las Casas La más bella, la más hermosa, la envidia de todas las tablachas Ñañitos, tienen que suscribirse a La Casa de la Comedia Y si tú quieres ver más videos, te dejo aquí para que vea los videos ¡Claudia, Sheila y Chantal, la más bonita! ¡Sí! 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 ¡Sí!